Buenas, estamos en Francis Teayuda, soy Francis Deusa y el tema que voy a tratar hoy es cómo crear listas y para qué sirven las listas. El otro día hablando con una amiga me dice es que siempre me sale la misma gente en mi inicio de noticias y realmente la gente que quiero que salga nunca me sale. Bueno, pues puedes ir directamente a las fotos y a las actualizaciones de tus amigos que más te importan y saltarte las personas que menos te interesan pues creando las listas. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a amigos. Aquí donde pone amigos vas al más y automáticamente pues tienes listas inteligentes, es decir, Facebook crea listas que se actualizan automáticamente según el perfil de tus amigos para ahorrarte a ti tiempo. Y en mi caso pues yo tengo Signos Fil, la sella eres tú, Alacantit, etcétera, etcétera, donde he trabajado, donde he estudiado. Esta lista donde ponen estos dos muñequitos, esta la he creado yo, se distingue fácilmente, esta de coach también la he creado yo, se distingue fácilmente porque las que te crea Facebook no puedes eliminarlas bajo ningún concepto, las que creas tú, sí que puedes eliminarlas. Vamos aquí, ¿veis? Aquí me deja eliminarla. ¿Vale? En este caso te crea una serie de listas pues que aquí como los mejores amigos y los mejores amigos pues yo he añadido gente que me interesa. Tengo aquí personas añadidas y bueno pues tengo tres, tengo tres nada más porque los mejores amigos en estos momentos pues son tres. Y bueno tengo, te pone también otra que son los conocidos, son amigos que deberían aparecer con menos frecuencia en tu sección de noticias porque solo son conocidos. Aquí solo te da la opción de que lo agregues a favoritos en caso de que los conocidos quieras que te aparezcan más. Y también tienes las de acceso restringido, perdón. Estas son los amigos que solo pueden ver las publicaciones y la información de tu perfil que has establecido como públicas. Porque hay publicaciones que tú no las pones públicas, que las pones para compartir con determinada gente, por ejemplo con tus mejores amigos o con la gente de marketing o con los coach para no estar bombardeando. Y bueno, las listas en este caso es la opción más rápida para organizar a tus amigos y que tú controles lo que ves en tu sección de noticias y lo que publicas en las actualizaciones para personas específicas. Bueno, vamos a crear una lista para que veáis, es muy fácil, se crea una lista y yo voy a poner por ejemplo especiales, ¿vale? Y aquí ponemos los miembros, por ejemplo pondría Carmina García, pondría Aura Hernández, José Luis Casado, por ejemplo, y la creo. Y después lo único que tengo que hacer es añadir y tal. Bueno, pues aquí en especiales vemos lo que ha publicado José Luis Casado, lo que ha publicado Carmina García, voy a ponerle un me gusta. Veo también, a ver si veo Aura, mirad, aquí está Aura y pues también le he puesto antes un me gusta. Por ejemplo, quiero ver que hace tiempo que no veo a mis amigos de cuando estaba en Jativa, que es mi pueblo natal. Entonces me voy aquí, amigos, y vamos a ver lo que han publicado mis amigos de cuando yo estaba de... bueno, de Jativa, mis amigos de Jativa. Vamos a ver que han publicado. Pues bueno, pues aquí han estado publicando varias cosas y mi amiga de la infancia, Pilar Estrela, ha publicado también. También, ¿para qué sirven las listas? Pues vamos a ver. Pues es una manera de que tú veas a la gente que quieres. Y ¿para qué sirven también? Como hemos dicho, para que tú muestres tus fotos y tus artículos a la gente que tú quieres realmente. Por ejemplo, vamos a ver esta que publiqué ayer de Vivar Aesthetic y lo he puesto público, pero perfectamente podría haber puesto que a mis amigos, solo yo o más opciones. En Más opciones, entonces te vienes a los amigos de Jativa, a los que son del área de Alicante, a los que son coach y puedes elegir la lista que más te agrade. Y así, con tus publicaciones, no estás bombardeando a todo el mundo. Y especificas concretamente a la gente que quieres enseñarle esa publicación. Si publicas algo de marketing, pues que solo lo vea la gente de marketing, por ejemplo. Aquí, ¿veis? Aquí tengo de marketing. Bueno, pues con esto espero que os haya enseñado algo y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.